Aficionado a la lucha libre desde niño, la vida de Eliseo Ornelas, mejor conocido como Chabelo, ha tenido diferentes vertientes que lo han llevado a ser cirujano dentista, referí y comerciante. El negocio, bueno, mi padre, él me lo deja en el año del 98, me deja a cargo ya en todas las decisiones y todo lo que implica el negocio, me lo deja papá y pues empezamos a tratar de ponerlo a la altura de un buen lugar y empezamos a tratar de darle una personalidad, esa personalidad nace con mi inquietud de que me he aficionado a las luchas. Antes las luchas en algún momento dado fueron satanizadas, como un deporte para gente de bajos recursos, gente de una cultura baja. Ubicada en la calle Ferrocarril de Cintura en la Ciudad de México, la taquería Chabelo mantiene una colección de fotografías y máscaras de diversas personalidades del cuadrilátero. La galería que se exige son como cerca de 200 fotos. La una de las primeras fotos que tengo allá es allá, cuando el brazo, luego en paz descanse mi tocayo. Pero fue hace muchos años que vino a comer aquí, sin hacer nada. Y después fue con el Dr. Caronte, estábamos ahí con el Dr. Caronte y Andrés Maroñas. Y de repente empezó esto a tapizarse, solo, solo, solo. Empezaron a venir y... Entonces tenía tres máscaras en una cabeza ahí en mi casa. Dije, no, pero pues aquí nadie... no las comparto con nadie, ¿no? El gusto, ¿no? Y entonces hice esa vitrina que está ahí, completa. Y las tres primeras máscaras que están aquí de este lado, Zeta, el Olímpico, Dr. Caronte, están ahí. Todas las demás que ve, son 148, han llegado solas. Algunos... la mayoría son dadas de algún... del propio dueño del personaje. Su ferviente pasión por las estrellas del pancracio, combinado con un platillo tan mexicano como lo es el taco, han convertido este lugar en un ícono para la cultura luchística. Nosotros, como taquería, somos la única taquería en la República Mexicana que presentamos este distintivo. Premio Nacional de Calidad 2015. ¿A qué voy con esto? Nosotros somos una taquería de barrio, sí. Una taquería de barrio con calidad. Aquí han venido a comer gente, se le ha hecho... Hay gente que en ocasiones a lo mejor ni uno tiene ese conocimiento o ese pensamiento aquí en esto. Entonces, es la idea, combinar lo que nos gusta y hacer las cosas bien. Con información de Luis Galindo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.